Bueno, le vamos a hacer la pregunta a los televidentes. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Orlando Álvarez. Señor Orlando, una pregunta rapidita. ¿Cedería usted su turno contra la vacuna del COVID? ¿A quién se lo cedería y por qué? No, porque yo también la necesito. O sea, que no le cedería su puesto a nadie. No, porque la necesito también como la necesitan los demás. O sea, que usted se vacunaría. Claro que sí. Qué bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Ramos. ¿Perdón? Carlos Ramos. Carlos, una pregunta. Si te dieran la oportunidad de vacunarte contra el COVID, ¿tú cederías tu puesto a otra persona y por qué? Sí, no tengo ninguna clase de enfermedad, sí. Pero o sea, contra el COVID, ¿te puedes aplicar la vacuna? Pero si tú dices, no, no me lo voy a aplicar, se la voy a ceder, por ejemplo, ¿a quién se la daría? Sí, se la daría a alguien que la necesite. ¿Cómo quién? Como que a alguien que tenga la enfermedad. Ok, gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Dónde vienen? De Medellín. De Medellín. Esa sí va espectacular. Le tengo una pregunta a los dos. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ceder la vacuna contra el COVID, ¿a quién se la cedería y por qué? A mi madre. ¿Y usted? A mi mamá. También. ¿Y por qué? Pues porque ella necesita más protección que uno que está más joven. ¿Por qué? Porque mi mamá ya es una persona de edad y necesita más la vacuna que nosotros. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está viendo desde Medellín. ¡Saludos a todos! ¡Saludos! Hola, buenos días. Doña, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Es Miriam. Señora Miriam, qué rico tenerla por acá en este espacio de nuestro programa que se llama Pretty Island del Canal Regional. Tengo una pregunta para usted. Si usted tuviera la oportunidad de ceder la vacuna contra el COVID, ¿a quién se la cedería y por qué? La vacuna, bueno, se la cedería a uno de los hijos. ¿Se la cedería? ¿Por qué se la cedería a ellos y no usarla a usted? Porque si tuviera, que no la hubiera usado, pero si en ese caso yo sí la usaría, ¿no? Es decir, que usted sí se la aplicaría. Claro. Si en caso de que no, pues se la cedería a alguno de los hijos. Muchísimas gracias.